Él claramente es Lionel Messi, campeón de América y del Mundial con la selección argentina. Pero ahora Messi es jugador de la selección de San Marino, la peor del ranking FIFA. ¡Hola gente! ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien. Y hoy tenemos que llevar a Messi desde la peor selección del mundo hasta la mejor del ranking FIFA. Messi sale a cancha con San Marino. Porque injustamente lo critican diciendo que ganó un Mundial con penales regalados. Encima ahora la pulga bajó a 69, media con 60 de ritmo. Para demostrar que los haters se equivocan, Messi debe recuperar su media y volver a la selección argentina. Primera pelota de la pulga, a ver si mantiene la calidad, mantiene la calidad la pulga, ¡qué bestia! ¡Lo asiste a Nani, Nani, la picó Nani! ¡Valo! Es importante hacer un buen partido para mejorar de selección. Porque el gol le sube 10 puestos en el ranking, la asistencia 8, la victoria 6. Y si logramos el manos de Max, subiría una selección de 20 puestos arriba. ¡Vamos honesta, la pulga en el área! ¡La pulga, queilo! ¡La tercera la vencida! ¡La pulga, la pulga, la picó! ¡La pulga, pulgazo! ¡La pulga zaparinense sube 10 puestos! Llegando a una selección apenas superior. Recién vamos 40 minutos, todavía hay tiempo de mejora. ¿Cuál será el siguiente país de Leo? Tenemos el doblete, la pulga, ¡ay, ay, ay! El ritmo y el regate son muy malos. Y encima Costa Rica se tiraba todo el ataque. ¡Ay no, no me gusta Leo al solo! ¡Leal, Simochini! Un gol que asegure la victoria. ¡Vamos Reinaldi! ¡Búscalo la pulga, la pulga! ¡El centro, la pulga! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, Campbell! ¡Sólo un gol de Campbell! En la hora nos empatan el partido. Y con esto Joe Campbell le roba el manos de Machamici. Así que solo subimos a la selección del puesto 200 del ranking. Y Moro Oriental es el nuevo país de Messi. Seguimos con una selección de media estrella. No hay nadie bueno en este equipo. Este Eusebio es la versión aliexpress de la leyenda portuguesa. Pero gracias a que Messi marcó con San Marino, subió por lo menos a 71 de valoración y 76 de título. ¡Vamos Pulguita por el primero! ¡Está la pulga, la pulga, la pulga! ¡Vamos de la pulga! Los puntos mantienen el mismo valor. Así que Messi sube 10 puestos. Pero esto cambiará en el próximo partido. Porque Cristiano Ronaldo dijo esto. Si Messi es mejor que yo, debería anotar goles más difíciles. No quiero saber todavía cómo será la próxima selección. ¡Ay, ay, Timor Oriental es malísimo! ¡Bien golero! ¡Habría que aprovechar para hacer puntos! ¡Ay, ay, ay! Hay que aprovechar a mejorar ahora. Está la pulga, la pulga. ¡Le pega la pulga! ¡Ay, la! ¡Sí, Messi! ¡Sí, pulga, pulga! ¡Ay, la pehuelta! Precisa más valoración. Difícil si ver que nos marcan 3 contra 1, bolero. No podemos perder. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Martín! ¡Ay, ay, ay! La victoria son 6 puestos. Se viene Eusebio, trucho. Dale Eusebio, pasasela Messi, Messi, Messi. ¡Otra vez! Finalmente logramos la victoria. Así que además de los 10 que ya habíamos sumado por el gol, subimos 6 puestos más. Y si Messi logró a mano de match, serían 20 más. ¡No, no puede ser! ¡No lo robó nuestro bolero con 8.3! Así que Bangladesh es su nueva nacionalidad. Los bangladecinos son, como se les diga, van a estar recontra contentos porque allá son re hinchas de la selección argentina. Incluso muchos de los hinchas que fueron a ver Argentina al Mundial eran de Bangladesh. Y debido a las quejas de Ronaldo, este sistema de puntos ya no vale. Ya que Lionel es un especialista en tiro libres. Ahora, para subir de puesto, deberé marcar desde cada uno de los 3 lugares del área. En un máximo de 3 partidos porque es lo que le queda a Bangladesh en su eliminatoria en la cual está uno. Vamos por el primer tiro libre de Messi a ver si puede. La primera, la pulga, la pulga. ¡Ay, palo! Si logramos marcar de los 3 lugares del área, desbloqueamos los cuadros mágicos. Ahí podrá obtener mejoras de selección. Ahora, tiro libre de la izquierda, prepara la pulga con la 16. ¡La pulga entra, entra! ¡No, no, 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 no! ¡Qué golazo de la pulga! ¡No pierde su calidad! Primer tiro libre completado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, que se nos viene la India! ¡Gol de la India! Esto no nos sirve para nada. Porque por cada puesto que Bangladesh suba la eliminatoria, Messi sube 5 puestos en el ranking FIFA. ¡Vamos, carajo! ¡Tenemos una nueva falta! Tiro libre ideal para Messi. Prepara la pulga, va la pulga, va la pulga. ¡Esto va al ángulo! ¡Ay, si me puedo! Ni siquiera rozó el travesaño. El partido terminaba con empate 1 a 1. No subimos ningún puesto en la tabla y solo quedan los dos últimos rivales. Vamos, Messi, con los tiros libres que nos faltan dos. Esta la veo. Esta va al ángulo. Messi otra vez igual. En esta del medio me tengo más confianza. Vos sabés que entra, entra, pulga, entra, entra. ¡Y toda se me desvía! Si Messi no logra marcar de tiro libre, se quedaría en Bangladesh para siempre. Perdiendo yo el reto. Esto está perfecto. Si no entra, me retiro. ¡Por favor, pulga, pulga! ¡Qué golazo! Con este golazo de tiro libre ahora solo nos falta marcar desde el lado derecho. En este partido no volveríamos a tener tiro libre. Nos llevamos a la victoria que nos sube un puesto. Este partido es la última oportunidad de Messi para marcar el tiro libre que falta. Tengo el presentimiento que lo va a la primera. Me puso en el piso, pero va a entrar, va a entrar. ¡La saca el boliro! No te enojes, Messi. Todavía queda tiempo. Este tiro libre es perfecto, pero se me ha bajado mucho. Igual creo que sí, creo que sí, palo. Se le estaban acabando los minutos a Messi, pero teníamos una chance más. Todo está en la zurda mágica de Lionel. ¡Va Lionel! ¡Va Lionel! ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Paro de vuelta! En el minuto 72 teníamos otra oportunidad. Tiene que ser ahora, por favor. ¡Pulga, pulga, 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 pulga! ¡Volta lazo! Logramos los tres tiros libres con Messi. Desbloqueando los cuadros mágicos. Y ya de antes, el haber quedado cuarto nos permite subir al puerto 179. Vamos con los cuadros mágicos. Me las voy a jugar por el número 8 a ver que salen más 20 puestos. Llegamos al lugar 159 donde está Nueva Calendonia. Seguimos con países de media estrella, pero al menos Messi ya subió a 79. Ahora entra en juego la ruleta de goles imposibles. A ver el primer gol que tenemos que marcar, gol de Chirena. Si logramos el gol de la ruleta, rebloqueamos un cuadro mágico. Que nos permitirá subir en el ranking hasta llegar a Argentina. Vamos con el primer intento, Messi, la Chirena, palo. Y encima tenemos tiempo limitado para lograrlo. Porque mi madre está preparando la comida. Así que debo llevar a Messi a Argentina antes de que termine. Por gol serán máximo 5 minutos. Vamos en esta al centro. La pulga, la pulga, la Chirena, casa. No, por la mitad del tiempo tiene que ser en esta al centro. Pulga, eso no vale. Claramente se ve que fue una golea y no una Chirena. Un compañero tan malo parecía imposible, pero... Si me, si me sigo... No, no, de vuelta fue una golea. No vale y se nos acabó el tiempo. Están bloqueados los cuadros mágicos. Hay que volver a tirar otra ruleta que no sea muy difícil. México 2015. Debemos intentar imitar este gol marcado por la pulga en el pasado. A ver si podemos hacer algo parecido. ¿Es parecido? No, no, no. Lo más difícil es que estos jugadores sean capaces de mandarle un buen pase. Hay que intentar lograrlo. A ver si podemos. La pelota es muy buena. Sí, por favor, de pecho. No. Si no lo logramos, ya sería difícil llegar a Argentina. Esta me gusta. Esta me gusta. Qué buena pelota. Messi, Messi. ¡Gol! Si bien fue gol, no está bien. Difícil de lo que fue en la realidad. El tiro debe ser más cruzado. A ver en el tapico muy bien Messi. Está así, está así, está así. La para de pecho. ¡Está así! Vamos, carajo, a ver qué toca en los cuadros mágicos. Más ocho. Llegamos al puesto 151. República Dominicana. Primer país latino de Messi. Y al fin uno con más estrellas. Hay que seguir subiendo el gol que se nos viene ahora. Al gol de Bolivia. Perdoname, Mariano, pero juega Messi. Esta es una de las elecciones más flojas del ATA. Espero que alguno mande bien un centro a ver en esta la primera Messi de cabeza. No. Constantemente intenté centrarla a Messi, pero ninguno llegaba a él. El que tira los centros tiene 61 de pase. En Argentina lo tenía Ángel y María. Se me acaban los cinco minutos. Por favor, Messi. Tiene que ser en esta centro. Promecita. Eso no fue una bolea. Hay que saltear rápido y se acaba el tiempo. Última oportunidad. Está Messi picando solo. Tiene que ser en esta centro. Se con él. ¡Muy bien, Messi! Con el tiempo al límite. Con Messi que perdió un brazo en el camino. Lo logra. Vamos con los cuadros mágicos. Tiene que tocar un número alto. Voy por el 3. ¡Más 15, carajo! El Kuwait es el nuevo país de Messi. Está en 15 puestas arriba del ranking FIFA, pero en el FIFA son igual que en República Dominicana. A ver qué nos manda la ruleta. Gol de cabeza. Por su baja altura, Messi tiene muy poquitos goles de cabeza. Por lo menos que Uwai esté en esas posiciones mejores. El que tira los centros tiene 73. A ver si le tiran un centro como la gente. Va al centro, Messi. Horrible. Y mi madre. Ya casi terminaba con la receta. Precisamos que Messi marque rápido. Atacó el golero. Tiene un golazo de espaldas encima. Vamos en esta. Tiene que ser en esta el centro. Messi de cabeza. Se nos está yendo el tiempo. A ver si es en esta el centro. Messi no volvía. No. Para mí lo voy a terminar antes de que lo logre. Se nos acaba el tiempo, pero está buena. Está Messi, 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 Messi. ¡Oh, carajo! Este gol nos da esperanza de todavía ganar el reto. Y que Messi pueda callar a su hater volviendo a llegar a Argentina. Me la juego al cuadrito 1. Por favor, que sea alto. ¡Vamos, carajo! Hizo más 20. Nos suben en el ranking hasta Corea del Norte. Nunca pensé ver a Messi con esta camiseta. La valoración de los jugadores no es mucho mejor del resto de países. Y encima se llaman casi todos igual. Ponemos a rodar la ruleta a ver qué gol toca. Honduras 2022. Es este golazo de vaselina en un amistoso. La verdad que no lo conocía. A ver si podemos salir de Corea. Messi la pica. Nada, nada que ver. Ahora sí, Messi, Messi. ¡Picala, Messi! ¡Ay, no puede ser! Es mucho más difícil de lo que pensaba. Es muy difícil estar lejos. A ver si acá me sale. Dale, pulga, pulga, pulga. ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos, carajo! El inicio de la jugada no es igual, pero el lugar de donde la pican es casi el mismo. Así que Roleta logrará la gol por el número 4 de los cuadros más. Un número alto tiene que tocar al más 8 nada más. Subimos hacia el puesto 108. Messi es nuevo jugador de Guatemala. Y mi madre ya había puesto la comida al horno. Hay que apurarnos con la ruleta a ver qué toca. Gol sin ángulo. Creo que este lo logro rápido. A ver, la pulga sin ángulo, la pulga. ¡Ay, ay, ay! Guatemala tiene solo dos estrellas. Por suerte no preciso mucho a sus compañeros para este gol. Vamos a probar del otro lado con la pierna hábil. La zurda, la zurda. ¡Ay, López! Hay que ganar tiempo con este gol. Vamos, pulga, sin ángulo. La pulga, la pulga. ¡Palo! Es por acá. Es por este lado. Pulga, pulga, pulga. ¡Qué golazo! ¡Vamos, carajo! No sobró tiempo y todo. ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué metió! Hay que elegir rápido. Voy por el cuadro número 2. ¡Vamos! Más 25, carajo. Subimos hasta el punto 83 del ranking donde está Luxemburgo. Es un pequeño país europeo. Tiene solo tres estrellas. A ver si la ruleta no me complica. Nigeria 2018. Es este golazo que marcan en el Mundial de Rusia. Acá sí voy a apreciar a su compañero. Por suerte este barreiro tiene un buen pase. A ver, a ver, es perfecta. Messi, Messi. No, se me fue para el otro lado. Es uno de sus pocos goles con la derecha. Esto puede ser muy bueno. El pase es perfecto. Es perfecta. Y no con la zurda, no. Esta puede ser perfecta. Hay que tirarle un buen pase a Messi. El pase es perfecto. Si la mete derecha, vale. Es igual, es igual, es igual. Para mí que está prácticamente idéntico el gol contra Nigeria. Bien, es válido. En los cuadros mágicos voy a ir con el 9 en A. Solo más 5. Subimos solo hasta el puesto 78. El Salvador. El país del gran Fernanfloo. A ver si nos trae suerte en la ruleta. Guatemala 2013. 2013. Es uno de los primeros goles de Messi con Argentina. A ver si sale la primera. A ver, es difícil, es difícil. Tapa, William. Suscribite al canal y dejate un me gusta si crees que lo voy a lograr. Y me acabo de dar cuenta que subimos 81 de media. Ya estamos más cerca de llegar al máximo. A ver si me sale el gol. Por ahora es muy parecido. A ver, pete, lo mete, lo mete, lo golazo. Pero fue demasiado alto el tiro, así que no vale. Viene que ser más a mediana altura. A ver, ahora. A ver, esta vez sí fue prácticamente igual al de la realidad. Completamente logrado. Y como la comida ya iba a estar lista, mi madre me dio una ayuda. Estos cuadros mágicos valen doble gol por el número 5,19. Que se convierten en 38 subiendo hasta el puesto 40. Chile es la nueva selección de Messi. Que hicieron pasar mal un momento en las dos finales. Y hoy está jugando con ellos. Al menos ya subió 83 de media. Esas finales lo hicieron más fuerte. Las olvidamos de girar la ruleta. Se viene el tiro de exterior. Gol de 3 de 2. A ver si lo puedo hacer a la primera. No, tapó, culás. Qué raro ver a Messi con la de Chile. A ver si sale en esta. En esta me tengo confianza. De 3 de 2. Fue bien Messi. Lo que hubiera sido Chile si lo tuviera Messi. No, no. Claramente no fue de 3 de 2. A meterle que hay poco tiempo. Vamos, pulga. De 3 de 2. 3 de 2. Ahora sí. Ahora sí que es válido. Vamos rápido con el siguiente. En los cuadros mágicos salió más 25. Así que llegamos hasta el puesto 15. Donde está la selección de México. Miramos la ruleta rápido. El gol tiene que ser para Chile 2012. Este gol está catalogado como el segundo mejor de Messi con Argentina. A ver si Messi mexicano lo puede hacer. Por ahora es igualito. Hay que meterlo a la primera. Tiene que ir al ángulo. Es buenísima, es buenísima. Ay, tapó, domínse. Messi ya ha superado todos los niveles de pranking. Solo nos falta el top 10. Sí o sí hay que marcar este gol para subir más arriba que México. Vamos Messi mexicano. Sé que no perdiste la habilidad. Muy bien Messi. Es igual, es igual. Tiene que entrar, tiene que entrar. Es muy bajista. No festejes Messi. Tiene que ser al ángulo. Y sacábamos Messi, 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 Messi. Páilo. No puede ser. Se me acaba el tiempo, por favor. ¡Pulga vamos! Ahora sí, carajo. Lo logramos. En los cuadros mágicos salió más 7. Así que subimos hasta el octavo puesto donde está España. Messi ya llegó 85 de media y a ver que marca la ruleta a Suiza 2012. Este golazo implica trabajo el equipo. Espero que hoy Arizaba, Alteago y el resto estén a la altura. Porque si Messi marca este gol, llegaría Argentina. Donde tendríamos el desafío final para ganar el resto. Mi madre en la cocina sigue teniendo la ventaja. Hay que hacerlo rápido. A ver, en esta no, muy cerquita. Me estoy quedando sin tiempo. A ver, está por la edición. ¡Vamos! Si bien fue más parecido, sigue sin convencerme. A ver acá. Vamos, Pulga. Tírame el taco bien. Sí, 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 sí. ¡Sigo el carajo! La única diferencia es que Messi está más cerca en el área. Pero se me acabó el tiempo. Así que mi madre tomará la decisión. Imagino, es muy complicado replicarlo. Se lo doy por baño. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! Ya tenemos a Messi en Argentina. Ganar la Copa del Mundo es lo último que falta para ganar el reto. Messi cumplió el primer paso de llegar a la selección top 1 del ranking. Y ya tiene 91 de valoración. El callar a los haters está muy cerca. Ahora la final es contra España. Messi está con todas. Quiero humillarlos, quiero humillarlos. ¡Gol de Messi! Pero España también quiere la Copa. ¡Gol de España! Igual el resultado iba por su segundo mundial. Los haters se ríen de Messi. No, solo España de vuelta a doblete de Moreno. Los recuerdos de las finales perdidas vuelven a aparecer. Esto es la Pulga contra el Mundo. Está el segundo. ¡El empate! ¡El empate! ¡No! Panorama negativo. Vamos, Pulga. Pulga contra Ramos. ¡Vamos, gol de Messi! Empatamos y todavía quedan 20. Finalmente se definiría por penales. Donde Ramos y Acuña marcarían el primer penal. Vamos ahora, Dibu. Te como llenar. Te como adentro llenar. Dale puti, dale puti. Bien puti. En los siguientes dos penales fallaríamos los dos. Hay que volver a atajarte como Olmo. Te como Olmo. Vamos, Pulga. Está en tus manos. Para Pulga, la Pulga, la Pulga. Está la Pulga, la Pulga. ¡No, Pulga! El Dibu seguiría atajando penales. Dejando todo en manos de Lochenzo. Lochenzo, somos todos Lochenzo. El campeonato del mundo. Lochenzo, Lochenzo. ¡Volvi, Lochenzo! Con un doblete de Messi, Argentina vuelve a ser campeona del mundo. Yo ya estoy listo para comer, así que dejáte un me gusta, suscríbete y mirá este video que te va a encantar. Bye, bye. ¡Gracias!